Yo quiero amanecer cantándole No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Ay, si me falta Rochi, mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Dios mío por favor, oye lo que pido Dios mío por favor, oye lo que pido Con selva me arroje, no me dé castigo Ay, con selva me arroje, no me dé castigo No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada Si me falta arroje, mi vida se acaba Si me falta arroje, mi vida se acaba Se me fue Teresa, ya no me hace falta Se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo arroje, que es la que me mata Porque tengo arroje, que es la que me mata No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada Si me falta arroje, mi vida se acaba Si me falta arroje, mi vida se acaba Si me amas yo lejos, la llevo conmigo Si me amas yo lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice, Carlito mi amiga Eso me lo dice, Carlito mi amiga No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada Si me falta arroje, mi vida se acaba Si me falta arroje, mi vida se acaba Rode, mami, 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 mami Pégate de mí, pegaíta, ven Toma, toma, dame, mami Toma, dame, toma, dame Rode, mami, tú sabes que yo soy tú Rode, mami, tú sabes que yo soy tú No, no, no me desconcé No, no, no me desconcé Si me falta rollo, si me falta rollo No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada Si me falta rollo, si, mi vida se acaba Si me falta rollo, si, mi vida se acaba Regalo, Pedrito Este es el guitarrito a mí Con los musicazos de Roberto Nillo Ahí, siempre ahí No, no, no me digas nada Si me falta rollo, si, mi vida se acaba Si me falta rollo, si, mi vida se acaba Si mamá yo leo, la llevo conmigo Si mamá yo leo, la llevo conmigo Eso me lo dice, Carlito, mi amigo Eso me lo dice, Carlito, mi amigo No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada Si me falta rollo, si, mi vida se acaba Si me falta rollo, si, mi vida se acaba Si me falta rollo, si, mi vida se acaba